El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que fueron autodefensas del municipio de Yulecuaro los asesinos del presidente municipal de Tanoato, Michoacán, Gustavo Garibay García. Dijo que tres de los autores materiales confesaron su participación y quién les dio la orden. Los detenidos, Luis Manuel Hernández Pineda, Enrique Morado Cortés y Omar Romero González o Taurino Ramírez Ramírez, confesaron ser los autores materiales del asesinato del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay García. Estos integrantes de los grupos de autodefensas señalaron que por instrucciones de su líder, Enrique Hernández Salcedo, el día de los hechos... En el curso de la investigación, se detuvo a 19 integrantes de los autodefensas en posesión de armas de fuego, por lo que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Durante los últimos meses, han sido detenidos dos líderes autodefensas y 50 integrantes más de estos grupos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Luis Esparza, aseguró en Morelia que se blindarán las acciones del Acuerdo por Michoacán para evitar que nuevamente incursione el AMPA en funciones estratégicas para el Estado, como ocurría en el puerto de Lázaro Cárdenas. El secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, anunció que se promocionará el mezcal michoacano en las ferias internacionales, con el fin de exportar 100.000 litros de la bebida. A partir de este momento, di instrucciones a ProMéxico para posicionar al mezcal michoacano en las ferias internacionales, donde promovemos los productos mexicanos de denominación de origen. Durante el encuentro con los medios de comunicación en Morelia, anunció que se buscará multiplicar la capacidad de 10.000 litros de mezcal que se exportan actualmente. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Productores michoacanos de limón consideran que con la entrada al mercado esta semana, de limón procedente de Colima, se está en el camino de estabilizar el precio a la baja. Indican que la etapa de mayor presión sobre los precios fue la última quincena de febrero y la primera de marzo, cuando hubo poca producción y mucha demanda. La oferta está superando la demanda. Cuando el limón valió 30 pesos eran 3.000 toneladas. Ahora esta semana se fueron 8.000 toneladas a los mercados. Yo espero que la semana que entra sea un poquito más. Limoneros opinan que ya desde los primeros días de abril se comenzará a ver un alza en la producción de limón y una baja en el precio, que se calcula llegará a 20 pesos el kilo al consumidor. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Con un déficit de más de mil plazas, trabaja en Michoacán el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE. reconoció al delegado de la entidad, Diego Romero Chávez. La entidad se llamaba Hospital de Alta Especialidad, pero no dejaba de ser un hospital general. En consecuencia, la capacidad resolutiva era de un hospital general. Nosotros, con diferentes justificaciones y proyectos, logramos plazas de especialistas para que nos ayudaran a manejar todo el equipo médico de alto nivel que tiene este hospital. Sin embargo, no fue suficiente. En el marco de su informe anual de actividades, el delegado recalcó que otra causa que genera en Michoacán el déficit es el reducido número de especialistas que egresan anualmente en el país. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En caso de no recibir nuevos ofrecimientos económicos por parte del gobierno de Michoacán, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo estallará huelga a las ocho horas de este primero de abril en las 200 oficinas de la Administración Estatal, anunció el líder sindical Antonio Ferreira Piñón. El emplazamiento nosotros lo presentamos en el mes de octubre y pues hemos hecho dos prórrogas de las cuales hemos visto que por parte del gobierno del estado no ha habido el interés suficiente. Explicó que la propuesta que hizo el gobierno del estado de 3.5 de incremento al salario y 1.2 al prestaciones no fue suficiente para el Estaspe, por lo que el comité de huelga rechaza el ofrecimiento. Para Cuasar TV, Andra Fernández. La empresa norcoreana Gugbo Machingo, en conjunto con la Confederación de Empresarios Revolucionarios Nacionalistas de México, anunciaron la construcción de tres rastros tipo inspección federal en Michoacán. Un polo de desarrollo agroindustrial en Michoacán con el grupo Kumbu, que es el que está ayudándonos para la planeación del rastro TIP en Tarímbaro, Sitzio y Apaxingán, con la finalidad de que la economía del estado se vea un poco beneficiada. Los rastros con inversión norcoreana se ubican en los municipios michoacanos de Apaxingán, Tarímbaro y Sitzio. Para Cuasar TV, Andra Fernández. De los 29 alcaldes perredistas, solo tres, los de Nuevo Urecho, Lázaro Cárdenas y Turicato, han aceptado firmar el convenio del mando unificado, el cual podría violar la autonomía municipal, indicó el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Carlos Paredes Correa. Pero si a nosotros se nos agrede la autonomía municipal, entonces no vamos a avanzar. Los avances han venido funcionando en la coordinación. Y si no se tiene coordinación en la firma del mando único, pues entonces esto no se va a avanzar. El coordinador de los alcaldes del PRD dijo que los ediles definieron que valorarán el documento que les envió recientemente el gobierno estatal, en el que se menciona, será este el único que se encargue de las policías. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Tras la renovación de la dirigencia del PRD, el diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, reconoció a Carlos Torres Piña y Pascual Sigala Paez por su compromiso para construir un acuerdo que le dé estabilidad, viabilidad y rumbo al partido de cara al proceso electoral 2015, en una elección que tuvo la legitimidad necesaria. La legitimidad que dan los votos y la participación de quienes deben de participar. Aureoles Conejo aseguró que fue un acuerdo al que todos fueron convocados, ya que se trató de un proceso de constitución de un amplio acuerdo que permite consolidar no solamente al Sol Azteca, sino todo un proyecto político. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Más de un centenar de elementos de la Policía Federal realizaron labor social en apoyo de los habitantes de Apatzingán, con atención médica y odontológica, entrega de despensas, vacunación a personas y mascotas, y reparación de electrodomésticos, entre otras acciones. Vamos a atacar 27 municipios donde tenemos presencia en Policía Federal. Actualmente llevamos 7 municipios, nos faltan 20 por ejemplo. El programa impulsado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional, a través de la Policía Federal, entregó 8 mil despensas, aplicó 27 vacunas de neumococo, 357 de tétanos y 275 para canes, además de 400 cortes de pelo, todo totalmente gratuito. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.